Cortando suela roja Estilo delictivo, la vida me forja Tengo dinero en la bolsa El ángel, el de la R, aquí se repita Yo sé que me quieren ver mal Digan lo que digan, no me voy a parar Ahorita estamos bien, si me quieren tombar Tú vencer, pero ese rollo, porque yo me voy a levantar En la mano cargo un Rolex con estilo completo Me gusta lo bueno, siempre con por ti bueno Somos todo terreno, cuando se abra de dinero yo no freno De apellido soy Gutiérrez, voy ganando, yo no pierdo Las de güeros Carface, pa' empezar a enguilarme Que me tumben sus rolas, que suenen con más Las de Luis R, para que amarre Genero dinero, no hay nada que me abaje Es que tengo feria en mi mente Pensando en siempre como hacer billetes Identificarme por el de la R No uso tatuajes, con eso se entiende Zumbando yo, vengo en una Rambo y una RT Siempre dando el rol, atrás viene una Suburban Se mira llegar al patrón, ya sabiendo te erradico No les doy la ubicación En cada por Hidalgo dinero apostando por toda la cuadra RH y andamos, aficionado a las carreras de caballos Me sobran ya los envidiosos que están pendientes Estoy chica, van a la vivo con ganas Cortándotelo con mi ropa de marcan Y sin todo breje, cuchillé Y ando bien, corrita, corren bros Cortando se me ve Mi familia lo es importante Así es, agradecido también Como te apetece Por mi madre agradecido Porque siempre me ha apoyado Con mi padre el ingeniero Firme siempre aquí andamos El carnal de otro de los llamentados Firmes con el compa Gabriel Somos varios asociados En el momento no hay amor Solo pienso en generar Me gusta andar por ahí Se me mira ir a zumbar Todos están contados Sé quienes son de verdad El teléfono suena y suena Y no deja de sonar Si vivo activo Con porte fino Yo no alucino Traigo mi estilo Contado en la G Traigo buena racha De pieza a cabeza Vestido de marca El de la R Siempre firme Con los que siempre andan firmes Me presento como el ángel No pararé hasta morirme El atajo negra Con pura zumbadera La envidia no prospera Pero me vale verga La suelita roja se mira a pisar Se mira a pisar No importa que la gente te me abre mal No, 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 no Aún tengo muchas bocas que callar ¿Qué rollo? Para Alexis Pérez que anda pegando machín Para la Prat 5.7 Para el Güero Para el Francisco Hernández Salta en los rindes mamalones Para Melisa Aragón Para el rapero MB La mera verga Ese soy yo También para Yair Ramírez Para toda su familia Ramírez Para el Sánchez Para la Medusa y los Dobre R de Juárez Para el Rocha Para el Padrino Panda Para Iván Poc Y también para Lupita Gutiérrez Y un saludo muy especial Para toda la raza De Aguascalientes y Tamaulipas Aferma, aferma Y ahí quedó La primera versión Para el de la R El Ángel El de la R Y ahí Y aquí andamos a la orden Hoy Y puro Golfo Music 2023 Ay, 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 ay V ew Hahahaha P Range Ese el juego Chiii Chiii Aكون